En busca de la victoria entrena la Alianza Petrolera, luego de lograr empatar en días pasados en el Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca frente al Atlético Bucaramanga. Ahora los aurinegros se preparan fuertemente para lo que será este jueves el encuentro frente al Junior de Barranquilla. Llenos de confianza, los jugadores liderados por el profe Upegui buscan ganar sus primeros tres puntos. Junior de Barranquilla, hasta hoy en la Liga Águila 2016, cuenta con tres victorias y un empate. No ha sido derrotado, lo cual se convierte en un gran reto para la Alianza Petrolera. Para esto, además del trabajo de equipo y su cuerpo técnico, también es importante hacer el llamado a la hinchada de Barranca Bermeja para continuar apoyando a su equipo y respaldando en el estadio a la máquina amarilla en un encuentro más. Así lo dejó ver el profe Upegui en rueda de prensa del último encuentro. Tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que armar equipo, unir el equipo. Tenemos algunas piezas fundamentales que no están dentro del equipo en este momento y que necesitamos que estén. Entonces tenemos que llevarlas ahí. Y yo sé que ellos quieren y lo desean porque son grandes jugadores y son jugadores muy profesionales. Pero pues obviamente uno va entendiendo todo lo que va pasando con el jugador y todo lo que pasa por su cabeza. Pero yo creo y confío en este equipo. Hay que creer en ellos. Yo sé que no es fácil, yo sé que es complicado. Pero personalmente creo en este grupo de jugadores que ha sido golpeado, que ha sido vilipendiado, que a veces ha sido rebajado, pero que ustedes lo ven, que este equipo quiere, desea y va a tratar de hacer las cosas. Hoy Alianza Petrolera realiza un entrenamiento más, preparándose para su partido frente al Junior. Un encuentro que genera gran expectativa en jugadores e hinchada, pero que los mismos jugadores ven como una oportunidad de victoria. Siempre invitar a las aficiones que se viven en paz, porque al final esto es fútbol. En el que Bucaramanga va a dar lo mejor de ellos, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros. Siempre por brindar un buen espectáculo, por tratar de sacar un buen resultado y siempre invitando a la gente, como repito, a que los clásicos se vivan en paz, porque esto es una alegría. El fútbol es una alegría. El último encuentro disputado por la Alianza Petrolera y el Junior de Barranquilla fue el año anterior en la Liga Águila 2, con victoria para el Junior en calidad de local dos goles a uno. Esta vez la victoria la quiere ganar en la Alianza Petrolera en condición de local.